Perdón, te pido yo por defraudarte Ay, perdón, pido perdón por lo que he sido Que Dios sepa que siempre me adoraste Y que soy el que no ha correspondido Porque tú eres el abrazo y el beso que necesito Si tu trato es tan sutil como el murmullo de la brisa Si nosotros fuimos novios casi desde muchachitos Y me sentí como Cristóbal Colón con tu conquista Pero aquí estoy por ti, quiero recomenzar Y mi palabra darte y creas en mí Pobre aquel que al faltar no baje la frente Y se encuentre arrepentido Es exactamente la situación, amor mío Alguien ha dicho que rogarle a mi mujer Me va a quitar la hombría Si son siete y no seis los colores que tiene el arco iris Perdóname corazón que de verdad no me pertenecía Y borracho francamente no me acuerdo de lo que te dije Y voy a ser bien formal cuando te vuelva a tener Sé que se te va a pasar porque te conozco bien Pero no vuelvo a fallar porque te puedo perder Magia reño, magia reño Jamás he sido fiel ni con la mente Ay, jamás, pero ahora estoy arrepentido Sé que lo puedo hacer perfectamente Ay, cremar aquel Don Juan tan presumido Pero aquí estoy por ti, quiero reconciliar Y mi palabra honrar y mi palabra honrar Y créase en mí Pobre aquel que al faltar no baje la frente Y se encuentre arrepentido Es precisamente mi amor por lo que he venido Ay, da por hecho corazón que en estos días te he hecho tu lloradita Eres la mujer que quiero por eso tanto remordimiento No me pidan que ande feliz y campante muerto de la risa No me pidan que no pueda armar un baile dentro de un convento Pero ha puesto mil a cien que ya me va a perdonar Pero es seguro también que yo no le baño más Porque una como ella es donde la voy a encontrar Ay, me duele el alma porque tú te fuiste Ay, me duele el alma porque tú te fuiste Te fuiste, mi vida Ay, me duele el alma porque tú te fuiste Gracias.